Mencionabas algo sumamente importante relacionado con los cambios de temperatura y con distintas cuestiones de salud, en este caso, que es la bronquiolitis. Sí, se avecina a una época en la que esta enfermedad llega a su pico y nosotros hablamos con Verónica Pérez Ordóñez, que es la coordinadora de la Guardia del Hospital de Niños, que nos dijo que se adelantaron las consultas por bronquiolitis este año. Veamos qué nos decía. Bueno, la bronquiolitis es una enfermedad producida por virus. Nosotros tenemos muchos virus, por ejemplo, el virus en central respiratorio, influenza, parainfluenza, adenovirus y enterovirus, que te pueden producir esta inflamación del bronqui a consecuencia de una infección respiratoria. Afecta a los niños y cuanto más pequeño, más grave puede ser la patología. Y los síntomas comienzan con un catallo previo, moco, tos, cinco a siete días previos de empezar con la agitación, que es lo que consulta el papá. Es un niño agitado, un niño que no puede alimentarse, que rechace el alimento, que te puede hacer fiebre. Un chico que puede estar un poco irritable justamente por la hipoxia. La hipoxia significa disminución del oxígeno que puede llegar al cerebro. Los chicos necesitan el oxígeno suplementario en ese caso, por lo cual requieren la internación. Y se adelantó bastante. Entre febrero y marzo empezaron los primeros casos de patología respiratoria, el cual va en ascenso en forma progresiva. La bronquiolitis está en un 60 o un 70% de la consulta diaria de este hospital. Nosotros estamos atendiendo aproximadamente 500 niños diarios en 24 horas de guardia. Y mira, nosotros tenemos, por ejemplo, en la terapia intensiva 16 camas, de las cuales 10 camas están con chicos con bronquiolitis en el respirador. Y en realidad tenemos medidas de prevención con respecto a la bronquiolitis y factores de riesgo con respecto a la bronquiolitis, donde tendríamos que acentuar específicamente en esos temas para evitar el número de consultas y la patología que llega a tal gravedad. Y supongo que por los cambios climáticos que tuvimos este año, nosotros tuvimos varios frío, calor, alternaba mucho entre el frío y el calor y eso es uno de los factores que puede influir. Estamos con falta de recurso humano y tenemos pocos médicos y enfermeras en este momento para la cantidad de consulta que estamos teniendo. Que entre la primera duda que tengan o al primer síntoma que aparezca en el niño, no tenga duda en consultar al especialista. Gracias.